Mi alma bonita, cuando mires a los ojos a otra persona, a quien sea, y veas tu propia alma reflejada, te darás cuenta de que has alcanzado otro nivel de conciencia. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, un ser despierto jamás observa la vida con los ojos físicos. No le dejes todo al destino, las cosas que se desean se persiguen. Vive cada momento plena y gloriosamente, olvidando el pasado, sin preocupación por el futuro, simplemente aceptando que la vida es eterna y que no tiene ni principio ni final. Recuerda que el universo no te quita, te libera de energías que ya no están en sintonía con tu evolución, confía en lo que viene. Las energías angelicales se manifiestan y eticen amorosamente al oído. Hijo mío, las personas de mente abierta abrazan el error. No son atraídos por ilusiones, no les importa lo que la gente piense de ellos, cuestionan todo, incluso a ellos mismos. Tu alma está despertando, libérate de lo que creíste ser y observa a tu verdadera divinidad. Cuando sientas que quieres rendirte porque no estás viendo resultados, recuerda que lo último que crece en un árbol son sus frutos. Tus guías espirituales, de una manera amable y bonita, te animan a que perdones a quienes te han lastimado o causado dolor. Ten presente que perdonar no es para los demás, es para ti. Recordar sin sentir enojo, libera tu poder y sana tu cuerpo, mente y espíritu. Hijo mío, perdonar abre la vía a un lugar sereno, en donde puedes seguir adelante en tu camino a pesar de lo que te haya sucedido. Arcángel Miguel te trae el decreto del día, dice así, Perdono a toda aquella persona por la cual siento algún enojo, rencor o memoria resentida. Libero el control de querer que sean como yo quiero que sean y como esas personas son. Dejo el pasado, abrazo el presente y agradezco el futuro. Me permito disfrutar el amor de mis seres queridos y de mi entorno, lo recibo con aceptación y sin expectativas. Gracias, gracias, gracias. Perdono a toda aquella persona por la cual siento algún enojo, rencor o memoria resentida. Libero el control de querer que sean como yo quiero que sean y como esas personas son. Dejo el pasado, abrazo el presente y agradezco el futuro. Me permito disfrutar el amor de mis seres queridos y de mi entorno, lo recibo con aceptación y sin expectativas. Gracias, gracias, gracias. Perdono a toda aquella persona por la cual siento algún enojo, rencor o memoria resentida. Libero el control de querer que sean como yo quiero que sean y como esas personas son. Dejo el pasado, abrazo el presente y agradezco el futuro. Me permito disfrutar el amor de mis seres queridos y de mi entorno, lo recibo con aceptación y sin expectativas. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, cuando alguien se aleja de ti no debes guardar rencores, debes despegarte de ellos. Ellos se marchan porque ya cumplieron la tarea de contribuir de alguna forma en el desenvolvimiento de tu alma. No pienses que te han traicionado al alejarse, solo agradece por todo y déjalos ir. En ese momento una nueva vacante se prepara para ser ocupada y seguir nutriéndote de experiencias que harán de tu alma algo grandioso. Mi alma bonita, cuando sientas que no puedes avanzar en la vida, repite para ti. A mi pasado. No puedo cambiar lo sucedido, pero si voy a encargarme de darte un final bien merecido. A mi presente. Gracias por darme la oportunidad de cambiar todos los patrones limitantes y mejorarme en todos los aspectos. A mi futuro. Te encontraré con mi mejor versión que no podrás reconocerme. Ya sobreviví lo peor, ahora viene lo mejor. Todo lo que haga de ahora en adelante será para estar feliz, estable y en paz. Recibe el versículo del día. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas poderosas palabras en algún momento comenzarán a resonar contigo. Tus ángeles guías te traen el código sagrado, el 11139. Este poderoso código es para ignorar energías malignas. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con todo el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Recuerda que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Recibe ahora esta oración a la espada de San Miguel Arcángel, dice así. Espada del Arcángel Miguel, corta y libera nueve veces, el sufrimiento, la causa del sufrimiento, los deseos, la ignorancia y la ceguedad. Amada espada azul de San Miguel Arcángel, corta y libera tres veces, toda fuerza siniestra, engaño, desorden, oscuridad, retraso, limitación económica y mental, aquí, ahora y siempre. Amén. Hijo mío, si enciendes una luz para alguien, también iluminará tu camino. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.